Guerra de Tronos alcanzó la gloria en la edición número 70 de los premios Emmys. La exitosa serie de fantasía épica se alzó con la estatuilla a Mejor Serie Dramática. Esta producción de HBO ya cuenta con 47 de estas estatuillas, convirtiéndose en la más ganadora. El premio a Mejor Actriz se lo llevó Claire Foy, interpretando a la reina Isabel II en el programa de Chrome. Se suponía que esto no iba a pasar, me siento tan orgullosa. El Emmy a Mejor Actor de Reparto fue para Henry Winkler, de 72 años, por su papel en la serie Días Felices. Y los niños, Jets, Zoe y Max, ya pueden irse a la cama. Papá ha ganado. Uno de los momentos más emotivos fue la inusual pedida de matrimonio del director de televisión, Glenn Waynes, también ganador de 13 Emmys a lo largo de su carrera.